Música En esta ocasión os queremos enseñar nuestro tomate de la tipología surcado alvarado. Esta variedad es muy apreciada por la calidad del fruto y su presencia. Es un fruto que es muy metido, muy dentro del mercado, de los estándares del mercado de estas tipologías, ya que marca muy bien su surcado. El calibre es muy adecuado ya que puedes conseguir desde calibres pequeños de una calidad altísima hasta calibres grandes, haciendo la mata más productiva y manteniendo esa calidad y esa presencia de fruto. Por lo tanto, le confiere el poder producirse en un amplio abanico en el que se produce este tipo de segmentos, que es para producción, altamente productivo, o para buscando más la calidad y llevándola a estreses bastante extremos, aguantando la planta a cualquier condición que se le quiera aplicar. Música Música